La Organización Ciudad de México, les informo que se ha registrado un sismo a las 7.19 horas en la Ciudad de México de gran magnitud. La única forma de comunicación es a través de la frecuencia de radioaficionado. Atrévete a ser radioaficionado. Un ícono de la radioafición te habla de esta importante actividad. Soy Rafael Curi, XC1RK. Estoy en la Ciudad de México. Tengo 62 años de actividad interrumpida en esta hermosa afición, que aparte de ser un hobby, es una responsabilidad para todos, para ayudar a nuestros conciudadanos. Hay muchas actividades que los jóvenes pueden realizar, muchos deportes, muchas actividades interesantes, pero la radioafición, de todo, es la más hermosa que se pueda tener, porque aparte de diversión, es conocimiento y es apoyo a las comunidades que tienen necesidad cuando haya una emergencia como los sismos del 85, como los huracanes que hay en todas partes. Entonces, es una actividad bellísima y yo quiero invitar a la juventud, a los muchachos, intenten ingresar a la radioafición. Si alguien necesita información, con todo gusto les ofrezco mi casa, mi estación, para que vean de qué se trata. Puedan operar mi estación, vean cómo se utilizan los radios, qué antenas se necesitan. Y darle la información para que se inicie en este increíble mundo de la radioafición. Gracias. Te presentamos a Karen, una mujer apasionada de la radio. Hola, yo soy Karen Janet, soy Sierra Whisky Lima. ¿Qué es para ti la radioafición? La radioafición para mí ha sido una experiencia bien bonita. Yo la descubrí porque soy naturalista, entonces salgo a hacer prácticas de caminatas en las montañas con mis perros. Y bueno, un muy buen amigo un día me dijo, yo creo que necesitas una línea de vida, ¿no? Y una línea de vida, ¿qué es esto? Y me habló de la radioafición. Entonces, la radioafición es una cosa bien linda que te conecta a la tecnología, que te lleva a hacer física, experimental en el campo, que te permite hacer comunidad, que propicia la cohesión social porque te permite hacer comunidad. Y además es algo que yo creo que más mujeres podrían estar experimentando ahorita, ¿no? Principalmente para gente como yo, por ejemplo, que le gusta salir a la montaña sola, llevar un radio, siempre te tiene conectada en lugares en donde las telecomunicaciones a través de celulares pues son prácticamente imposibles, ¿no? Pero con los radios de radioaficionados y con las antenas sí se puede. Es bien importante que llevemos este tipo de conocimientos a las comunidades alejadas que a veces están, pues, incomunicadas, ¿no? Por la lejanía, por la dificultad de llegar a ellas. Llevar el tipo de tecnología que proporciona la radioafición es bien importante para integrarlas. Como mujer, yo te invito a que, si eres mujer y le has rehuido las ciencias durante mucho tiempo en tu vida porque crees que son algo difícil, las ciencias exactas, échate un clavado, sé radioaficionada y descubre lo emocionante que esto puede ser. ¿Qué es para ti ser radioaficionada? Hola, ¿cómo están? Yo soy Iliana Hernández. Mi distintivo de llamada es XC1, Tango Uniformes, y bueno, radioaficionada porque es una hobby ciencia, que yo le digo hobby ciencia, que me apasiona, donde involucra tecnología, donde involucra montaña, donde involucra software libre. ¿Eres mujer? Esto te interesa. Te quiero invitar a todas las mujeres que se unan a este hobby ciencia. No importa si no tienes conocimiento de ella. Al contrario, nosotros vamos a hacer lo posible porque te capacitas y la disfrutas y aprendes tecnología, aprendes a hacer radio, aprendes a comunicarte, a tener amigas en todo el mundo y también amigas mexicanas. No importa si no tienes conocimiento de ella.